Damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a StarCraft Remasterizado En esta ocasión les traigo una replay de la Nation Wars entre Estados Unidos y Canadá Así es Damas y caballeros, así que vamos a presentar a nuestros jugadores por aquí jugando con el Serge de color blanco Tenemos directamente de Estados Unidos a Jay June Y del otro lado del mapa jugando con el Protoss de color Esmeralda Tenemos nada más y nada menos que a TT1 jugando desde Canadá Gente para esta Nation Wars Así que dan sus apuestas en los comentarios a quién le van a Estados Unidos o a Canadá Y sin mucho más que añadir gente Ah, claro, les tengo que decir, estas replays fueron proporcionadas gracias a los Titanes del Ring Que son los que organizan este tipo de eventos de Nation Wars Donde jugadores de alto nivel de todas las naciones o de muchos países gente juegan en este tipo de torneos Si quieren seguir este tipo de torneos en vivo y en directo Lo único que tienen que hacer es seguir a los Titanes del Ring El link va a estar en la descripción gente Estoy subiendo este tipo de replays, la voy a subir un poquito más seguido ahora Para practicar gente para lo que es la ASL 9 Como muchos sabrán voy a estar casteando de manera oficial lo que es la ASL 9 en español Gente, gracias a la gente de Alpha X y de Africa TV Así que eso Espero que les guste gente este tipo de contenido también Voy a estar subiéndolo juntamente con el video de Starcraft 2 Más o menos en la tarde, como a las 3-4 de la tarde Y ya en la noche se viene casteando a la comunidad en el área de siempre Voy a probar hoy día cómo funciona, qué tal está la recepción gente Del nuevo sistema por así decirlo de videos Que voy a tener partidas profesionales en la tarde como a las 3-4 de la tarde Y ya después en la noche el clásico video de casteando a la comunidad Vamos a ver si funciona o no el nuevo sistema para así poder subir más videos Porque yo la verdad es que necesito practicar un poquito más lo que es mi casteo profesional de Brutward Porque si viene la ASL 9 gente, yo soy un torneo importante Y tengo que estar en mis mejores condiciones Vemos que por acá se viene Damas y Cabellos, el jugador Uff, Damas y Cabellos, impresionante El jugador canadiense, el cual viene y le coloca un pilón en la natural al jugador Jae Jun Y logra zafar con vida con 2 de HP La sonda, no me lo puedo creer, está casi casi de esa sonda Pero de todas maneras no creo que le importe mucho en estos momentos al jugador Serge El cual puede tomar una base ninja por acá Y esta base va a estar un poquito más defendida Bueno, no más defendida gente Pero va a estar en una situación bastante buena de todas maneras El pilón fue cancelado, ahí está Fue cancelado de parte del jugador Protoss Así que coloca inmediatamente su base por acá La expansión del jugador Jae Jun Y por acá tiene un drone quizás amenazando con colocar una tercera base rápida Para hacer una especie de 3-hatch Probablemente un 3-hatch muta Y va a colocar la gente Si ahí tiene los 300 de mineral Y va a colocar su tercera base en estos momentos del jugador Jae Jun Recordemos que al principio de la partida En el matchup de Protoss contra Serge Toda la ventaja del mundo la tiene el jugador Serge Porque puede sacar selens bastante rápido Pero oscrito que en estos momentos tiene 2 selens del jugador canadiense Y estos 2 selens van a reventar estos 4 selens gente El problema es la movilidad gente Los selens son mucho más rápidos que los selens Y pueden colarse hasta la línea de mineral Y se les tomará un tiempo a los selens llegar Y van a perder la vida un par de sondas por aquí Pero aún así gente son muy muy molestos los selens Vemos que pone por aquí una forja El jugador Protoss para colocar cañones de fotores Pero oscrito que está rápidamente bajando el HP de la forja El jugador Jae Jun con sus selens por ahí gente Hay uno que está a punto de morir por acá Está aún hit de hecho de morir Los demás están siendo perseguidos por los selens gente Tiene 3 selens gente Eso es más que suficiente para eliminar al Serge ahora mismo Con todo lo que tiene Miren esta cantidad de selens no va a servirle al jugador Serge Para ganarle estos 3 selens Pero vamos a ver que va a hacer al respecto del jugador T1 Porque rápidamente puede igualar esta cantidad de selens el jugador Serge Y eliminar a los 3 o 4 selens que está enviando en estos momentos El jugador canadiense a la base estadounidense Suena como extraño decirlo así Como que estamos acostumbrados a relatar solamente jugadores del mismo país Que son de Corea Y tenemos que distinguirlos por raza Pero ahora distinguirlos por nacionalidad Es como un poquito distinto Pero bueno Da lo mismo Vemos que se viene cañón de fotores de parte del jugador Protoss Empieza a colocar por acá Ya está completamente lista su expansión Vamos a empezar a saturarla rápidamente gente El punto crítico de este matchup Es cuando el jugador Protoss empieza a sacar el daño de área Porque ahí ya la partida realmente empieza Para el jugador Protoss Porque ahí es cuando el jugador va a poder salir de su base Más o menos tranquilamente Y pelear de igual a igual en contra del jugador Serge Porque el jugador Serge puede sacar unidades en masa muy temprano en la partida Y eliminar al jugador Protoss muy rápidamente Por eso tiene que ser bastante cuidadoso y preciso en su build order Vemos que el jugador Protoss de momento no está sacando núcleo cibernético Normalmente lo vaya a sacar ahora Con esta sonda que está acá No se viene otro cañón de fotones De parte del jugador Protoss Bueno quizá un poquito temprano todavía para el timing gente Pero por acá acaban de pillar muy mal parados Al grupo de 4 celos que había salido de la base del jugador Serge Y esto es lo que pasa gente Son 4 celos, son muy poderosos Pero los celos son muchísimos más Los pillan isolados por ahí Con un poquito de buen micro El jugador Serge los elimina a los 4 Cuarta cualquier tipo de posibilidad de rumba Y se vienen simplemente sondas por acá Se viene un cuarto larvario De parte del jugador Jae Jun de momento no vemos ningún tipo de tecnología No vemos ninguna transición aguarida Es muy temprano quizá un poquito la partida Vemos que se viene por acá lo que es el núcleo cibernético Y el más uno de ataque de parte del jugador Protoss Llega una sonda, empieza a molestar Pero ahí salen gente y esta sonda simplemente va a morir No tiene mucho más que hacer Más que cautear esta cuarta hatch Que está por acá, una macro hatch Que simplemente sirve para sacar un poquito más de larva Y lo que me interesa a mí es el timing gente De lo que es la Stargate Porque tiene un Overlord por acá En la carita del jugador canabiense Y claro debería empezar a colocar una Stargate Lo más rápido posible gente Para poder sacar Corsarios Apenas esté listo gente Lo que es obviamente el núcleo cibernético Para sacar Corsarios Y eliminar la visión Y la presencia en el mapa Que tiene el jugador Jae Jun Pero el jugador Jae Jun Bastante experimentado Solamente tiene dos Overlords A través del mapa gente Este que está por acá Y este que está por acá Los demás Overlords están bastante cerca de la base Este está cauteando el timing gente De lo que es la Stargate Y de momento no se viene Stargate Puso doble gate Triple gate gente Ojito que se viene triple gate Cuatro gates gente Son seis gates de parte del jugador Uy Dios mío Se viene un timing a dos bases Pero muy rápido De parte del jugador Canadiense Damas y Caballeros Estas son cuatro gates por acá Tiene otras dos por acá Se viene el Vespeno por acá Damas y Caballeros Lo cual significa gente Con Ciudadela Dadun Que se viene un timing push Muy rápido gente Con Celots Con velocidad de movimiento Con Dragoons Con Singularity Charge Le van a caer con absolutamente Toda la fuerza de Ayur En estos momentos Al jugador Jae Jun Y Jae Jun tiene que empezar a prepararse Tiene que empezar a colocar Defensas estáticas gente Porque se viene un Push bastante rápido De parte del jugador Del jugador Se viene una quinta hatch gente Se viene una quinta hatch Ambos jugadores se están preparando Para sacar la mayor cantidad De unidades posible Al principio de la partida Hay una gran nube de sal Bueno no son tantos Son apenas once por acá En el minimapa Se ven como si fueran muchos Va a ser bastante mal dramático En el minimapa esto Pero son once salen Que están por acá Fuera de la base Del jugador Protoss Invirtió no tanto En Cayenne de Fotones Tiene apenas dos por acá Se viene otro pilón por aquí gente Hoy otro pilón más Para los suministros Para no quedarse bloqueados Mientras empieza Una producción insana De Dragoons Gente De a tres Dragoons a la vez Cuatro Dragoons a la vez Por parte del jugador Protoss Empiezan muy mal parado Por aquí uno de los Celots Intenta correr por su vida Empiezan a rodear los Celots A los Celots Los Celots tienen que puro correr Son cinco Celots gente Y creo que ya están a punto De tener el más uno de ataque Y ya con eso gente Lo único que pueden hacer Los Celots es correr por su vida Y esperar refuerzos gente Y estos son los refuerzos Que vienen gente Se vienen siete hidraliscos De parte del jugador Norteamericano Ambos son norteamericanos De parte del jugador estadounidense Mejor dicho gente Se vienen más uno de ataque Para estos hidraliscos Y ya empiezan a aumentar Dramáticamente Los números de parte Del jugador Protoss Se viene el complejo de robótica Por aquí se saltó completamente La tecnología de Stargate Y empieza a sacar ya Grandes cantidades de unidades Gente Está a punto de desarrollarse A lo que es Piernas propulseras Así se llama La velocidad de movimiento De los Celots El Singularity Charge También ya está casi listo Hay un Selling por aquí Escauteando lo que está pasando Pero ya se viene de camino Gente El ataque Protoss Hay una buena cantidad de Protoss Pero también hay una muy buena cantidad De ser gente Y el problema es que el Protoss De momento no tiene daño de área Todavía está recién a mitad de camino Gente El complejo de robótica Y empiezan gente A pillar muy mal parado Los dragones Gente Estaba muy bien preparado Para esto el jugador Jejun Obvio que sí Si tenía un Overlord Acá en toda la base Del jugador Protoss Le pilla tres Dragones muy mal parados Al jugador Protoss Y el jugador Protoss tiene que simplemente Retroceder Gente Se viene El aumento del campo De visión de los Zor What? Rara vez he visto El desarrollo De esa De esa mejora De parte del jugador Bueno Empieza a añadir Zonkens ¿Dónde está acá? Acá está la Zonkens De parte del jugador Zerg Que continúa saturando Por aquí lo que es Su tercera base Intenta tantear terreno A ver cómo están Las fuerzas del jugador Protoss Si viene el mauno De armadura Si viene por aquí Lo que es el primer Transportador La plataforma de apoyo Robótico Gente y todo Para tener daño de área Porque eso es lo que le está Faltando en este momento Ser jugador Protoss El daño de área En cualquier momento Puede hacer esto El jugador Zerg Devolverse Y empezar a matar Protoss Muy rápidamente Gente Pero ahora mismo El ejército Protoss Está mucho mejor Posicionado Que anteriormente Así es como tiene que estar El ejército Protoss Los Zelots Siempre por delante Y los dragones Por atrás Buscando un poquito De soporte Gente de parte De los Zelots Para poder hacer daño Sin que mueran Instantáneamente En manos de los Zerlings Pero de momento Hay mucho hidralisco De parte del jugador Jeijun Lo que fuerza Al jugador Protoss A retroceder A devolverse Gente Hay escaramuzas En la mitad del mapa Gente Pero no desembocan En una gran batalla Ni mucho menos Gente Se viene una sonda Por acá también De parte del jugador Protoss No se que querrá Con esa sonda A lo mejor Se le coló Por ahí En algún grupo De control No tengo la menor idea Se que respira También de parte Del jugador Zerg Y hay una muy grande Cantidad de hidralisco Gente Miren ese hidralisco Completamente random En comando mover Gente Y empiezan a llegar Por aquí Damas y caballeros Lo que son los Zelots Empiezan a conectar Rápidamente Contra los hidraliscos Pero la cóncava De los hidraliscos Es brutal Gente La sonda No tengo la menor idea Que hace ahí Se va Damas y caballeros Rápidamente la sonda Pero por arriba Acortan distancia Rápidamente Destrozan a los dragones Es cuestión de segundos Gente Todavía no hay daño De área De parte del jugador Proto Recién está colocando El primer hostigador Y es una clara victoria En esa batalla Gente Para el jugador Zerg Los hidraliscos Gente Pegan muchísimo Gente Y son muy buenos En contra de casi Todo el ejército Proto Se vienen un poco Refuerzos por acá Un poco de refuerzos Por parte del jugador Canadiense Unos cuantos dragones Como a uno de ataque Gente Para hacerle quizás Una encerrona A los Zerg Pero los Zerg Rápidamente se devuelven A su base Gente Estos hidraliscos Si ya no tienen Mucho más que hacer No conviene Perseguir al rival Jamás Ha sido una buena idea Perseguir al rival Pero es muy inteligente Lo que está haciendo Jay Jun Porque sabe que se viene Daño de área Sí o sí De parte del jugador Protos Y lo va a contrarrestar Muy rápidamente Con mutaliscos Vimos en KSL Como Mini Perdió una serie Completa Gracias a los mutaliscos Del rival Gente Y vamos a ver ahora Si ocurre lo mismo Gente En contra del jugador Canadiense Porque estos mutaliscos Podrían venir rápidamente A cortar distancia Y reventar este transportador Muy rápidamente Lo cual va a dejar Incapacitado gente Al hostigador Si es que lo logran Bajar a tiempo Y si es que no lo logran Bajar a tiempo Simplemente va a morir El hostigador gente Y con eso El daño de área Protos Y con eso La partida Básicamente Porque realmente No puede mantenerse A la par de los números Serg Necesita daño de área Optó por no sacar Tormentación Y casi no sacar Revers Que también son Una muy buena opción Pero claro El problema es que Van a quedar Increíblemente expuestos A los mutaliscos Entonces una composición Perfecta en estos momentos Y varias tormentas Únicas gente Pero lamentablemente No fue la elección Del jugador Protos El cual optó Ir por River Y vamos a ver Cómo le va a ir ahora Porque el posicionamiento De momento está muy bueno Pero es empujado Hacia atrás Rápidamente por parte Del jugador Serg Mientras toma su cuarta base Vamos a ver El jugador Protos Que va a hacer Va a devolverse A buscar la segunda River Gente Mientras más River Más riesgo gente No sé cómo explicarle esto Mientras más River Más riesgo Si muere con dos Rivers adentro Gente El transportador Va a ser una Va a ser doloroso De ver 112 de suministros Contra 93 El ejército Serg Se prepara Para avanzar A las puertas De ahí Urgente A las puertas De la base Protos El transportador Está ahí Todavía no tiene La velocidad de movimiento Pero ya está Casi casi Gente Está muy cerca De la velocidad de movimiento Hay un buen grupo Hay muy buen grupo De gente De mutas Que se vienen por acá Para atacar rápidamente Lo que son los transportadores Gente Están muy bien posicionados Los transportadores Va a caer el primero No, no va a caer el primero Lo reposiciona rápidamente Con el transportador Pero el focus De los mutaliscos Gente Es bastante Bastante bueno Y No logra matar a los dos Si, lo logró matar a los dos A las dos rivers Pero no sin antes Sufrir bastantes bajas De parte de los rivers Gente Por parte del ejército Del jugador proto Gente Y se viene otra river Más de camino No logró asesinar Gente El transbordador Y ahora mismo El jugador Sergel Que está en serios problemas Porque los mutaliscos Cuestan mucho dinero Gente Son carísimos Cuestan 100-100 Y sacar mutaliscos Significa en estos momentos De la partida No sacar hidras Y hidras gente Son el principal Componente del ejército Sergel En estos momentos Hay una cantidad enorme Gente de dragoons Más el daño de área De esta river Que le va a proporcionar Al ejército proto Gente Un solo escarabajazo Que conecte Gente Significa que Ya perdió gente La batalla En el frente Con Ah pero no tiene No tiene escarabajos Gente Se olvidó El jugador canadiense De sacar carabajos Uy la micrea Casi al filo De lo imposible Pero siguen cayendo Una muy buena cantidad De hidraliscos Ya le están llegando Gente A lo que es la natural Al jugador Sergel La partida podría acabarse En cualquier momento Continúa con vida Damas y caballeros El hostigador Lo va a reposicionar Rápidamente Gracias a este Transbordador Por acá Siguen llegando Fuerzas Protos Tomó una cuarta base Por acá La tercera Mejor dicho Por acá arriba Gente Y de momento Le están reventando Casi toda la tecnología Pero ojito Con los escarabajosos Que siguen conectando Damas y caballeros De una manera muy buena Y ya no tiene Absolutamente nada Que hacer el jugador Sergel Está a 42 de suministros Contra 95 Tira el GG Y es victoria Damas y caballeros Para el protos canadiense El cual Extermina a la raza Sergel Muy bien Ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Recuerde gente Que a la noche Se viene video De Casteando la Comunidad Y díganme en los comentarios Que les parece Este nuevo formato De subir en la tarde Videos de partidas profesionales Y en la noche Casteando la Comunidad Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Adiós